La coalición por Melilla descarta la posibilidad de no presentarse a las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo, por lo que trabajan normalmente. El partido sigue los trámites legales para resolver su situación. En el momento que nosotros entregamos ayer el recurso, el contencioso electoral tiene un juzgado con un plazo máximo de 48 horas para contestar y ahí se nos abre a nosotros otro plazo de otras 48 horas para llevarlo al Constitucional el recurso de amparo. Una vez que ese recurso de amparo llega al Constitucional son como máximo otras 48 horas, o sea que en principio antes de la campaña electoral tendríamos una resolución definitiva. Y nosotros estamos confiados. La lista que presentó CPM tenía los nombres de 13 mujeres y 12 hombres, pero con errores en los tramos del 10 al 15 y del 16 al 20. Evidentemente el error es nuestro, se nos asesora en un sentido de que los tramos van de 10 en 10 y nosotros recomendamos los tramos de 10 en 10 porque es que de hecho el error está en el tramo final. Desde CPM también respondieron al presidente de la ciudad, Juan José Inbroda, quien pidió la dimisión de Mustafa Aberchán como líder del partido. En todo caso me parece muy atrevido, cualquier dimisión de un partido político que el único tiene derecho a pedirla son los miembros del partido. En todo caso los afiliados de coalición por Merida, el señor Inbroda no es absolutamente nadie para decirle a otro partido que es lo que debe hacer. Al igual que nosotros no le hemos dicho al señor Inbroda que limita por el niño de su hijo, por ejemplo, que lo podríamos haber hecho. Por eso le corresponde a la militancia del Partido Popular y no a nosotros.